Soy la naturaleza y quiero mostrarles mis bichos escondidos. Hoy tengo ganas de llevarlos por uno de mis ambientes que siempre está húmedo, el bañado. Suelen estar cerca de ríos o lagunas y se inundan con frecuencia, pasando buena parte del año o bajo agua. Son terrenos más bien planos, entonces el agua, en vez de correr, se acumula. Como el agua es vida, por ahí se mueven ranas, peces, insectos y aves. Cuando está inundado, se precisa equipo especial para no hundirse. Por eso mi amiga Sofía, la garza mora, tiene sus largas patas como zancos para moverse sin empantanarse. Es un ave muy grande, de casi 80 centímetros de alto. Para cazar, recorre lentamente las zonas inundadas, buscando peces, ranas y alguna pequeña culebra. Si ve algo apetitoso, recoge su cuello y ¡zaz! Lanza un golpe, maestro. Cuando es momento de criar, hacen un nido grande y chato con ramas, donde incuban los huevos. Después de unas cuatro semanas, nacen los pichones. Y, mamá, me trajiste anguila como te pedí. Y otra que está haciendo nido en el bañado es la rana criolla. Cuando va a reproducirse, con espuma, hace un nido con forma de anillo. Desde el centro, la hembra vigila muy atenta. Voy a cuidar que nadie venga a comerse mis huevecitos, ya que en pocos días nacerán los renacuajos. En el bañado, hay lugar de sobra para esconderse entre los pajonales y juncos. Es el lugar perfecto para el apereá. Este tímido roedor se oculta durante buena parte del día entre lo profundo del bañado. Pero a veces, los tallos más suaves están afuera, en el borde de las cañas y juncos. Y ahí se arriesga a salir. Saben comunicarse entre ellos rechinando los dientes o haciendo sonidos parecidos al silbido de un pájaro. De tanto pasar, van dejando en los pastizales una serie de túneles por donde ellos caminan regularmente. Y siempre van atentos. A la menor señal de peligro, vuelta a sumergirse entre plantas. ¡Cuidado, Jaime! ¡Un hurón a la izquierda! Muy cerca de allí vive el primo mayor de la apereá, el carpincho. Para hacerse una idea, más o menos un carpincho pesa lo mismo que 100 apereas juntos. Son animales que les gusta vivir en grupo. Acá vemos a un macho marcando su territorio. Para eso, frota contra las plantas unas glándulas que tiene en la nariz y en otras partes del cuerpo también. Dedica un buen rato a dejar su aroma por todo el bañado. Mientras tanto, la hembra está amamantando a sus crías. Cuando termine de tomar la merienda, me voy a hacer una buena siesta. Los que no van a hacer siesta son unos pequeños peces llamados astrolevias que se preparan para reproducirse. En unos charcos en el borde del bañado, macho y hembra se entierran muy profundo en el barro del fondo para poner sus huevos. Y tienen que ponerlos bien hondo porque estos huevos van a desarrollarse aún cuando el charco se haya secado completamente. Las crías van a nacer cuando vuelvan las lluvias y el agua lo inunde todo. Y muy cerquita, nadando entre unas plantas, se puede ver un insecto muy especial. Se trata de la chincha acuática, un muy ágil cazador que entre los juncos acecha y captura pequeños peces y anfibios. Como verán, tiene un tubito en el abdomen que saca fuera del agua para respirar. Es un cazador muy paciente. ¡Ajá! ¡Te atrapé! Ya tengo la cena. ¡Pobre Roberto! ¡Lo vamos a extrañar! Estas chinches tienen un secreto muy especial pues son los machos quienes llevan los huevos pegados en la espalda y los cuidan hasta que llegue la hora del nacimiento. Papá chinche pasa mucho tiempo cerca de la superficie ya que allí hay más oxígeno en el agua y así las crías dentro del huevo pueden respirar mejor. Cuando llega el momento del nacimiento se aferra a unas raíces para tener estabilidad mientras las diminutas crías de color brillante van naciendo y empezando a nadar. ¡Por fin salí! Estaba tan apretada dentro del huevo. Ahora podré cazar mi propia comida. Y estos son solo algunos de los bichos escondidos que viven chapoteando en mis bañados. La abundancia permanente de agua y todo tipo de plantas permite a muy diversos animales encontrar aquí su hogar. Cada uno con su forma particular de comer, criar y esconderse. Hay de todo tipo, tamaño, forma y color. Pero todos son necesarios para que se mantenga el equilibrio en el rompecabezas de lo viviente, donde cada pieza cuenta. En el próximo capítulo conoceremos los bichos escondidos que viven en mis lagunas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!